Además de haber arreglado con la compañía administradora del mercado, nos acercamos a las oficinas de lo que se llama el Fondo Eléctrico de Desarrollo del Interior, con la idea de presentar un proyecto que los técnicos elaboraron acá, que básicamente la idea del proyecto es avanzar hacia la infraestructura básica de la zona de Valle Chico, donde todavía no hay infraestructura eléctrica, sería montar una tercera subestación transformadora de 33KB a 13,2, sería la tercera acá en la ciudad, estaría ubicada más o menos cerca, para que la gente tenga una idea, en la parte de lo que es el loteo del Nahuelpan, en la parte de la portada, ahí estaría montada la estación transformadora, habría que hacer un nexo de 6 kilómetros de redes subterráneas para llegar a alimentar esa estación transformadora, y de ahí salir en líneas de 13,2 para abastecer todo lo que es el loteo que está llevando adelante el municipio en la zona de Valle Chico, y más todos los otros desarrollos urbanísticos que se van a ir dando de acá al futuro. Además también esa obra va a permitir de alguna manera reforzar lo que es el suministro eléctrico en el aeropuerto, con lo cual es una obra de mucha importancia, es una obra de un monto interesante, y la idea es que a través de este organismo, de este fondo, del Consejo Federal de Inversiones, se logre que la provincia haga la obra y que la cooperativa y que los usuarios no tengan que pagar ninguna cuota. Así que bueno, en ese sentido tuvimos una reunión muy positiva con las autoridades de este fondo, y la idea es avanzar en este sentido a través del representante de la provincia del Chubut para que la obra se realice. Y el monto, estábamos hablando de 140 millones de pesos, y bueno, eso es obviamente con este contexto de inflación, se va a ir actualizando en su momento. Así que bueno, en este momento estamos abocados a que eso llegue a buen puerto, y estamos empezando con todas las gestiones y toda la preparación de la documentación para lograr el objetivo de que es tener esa nueva estación transformadora. ¿Podría ser en el transcurso de este año o estamos hablando a más largo plazo? No sé, este es un año donde de alguna manera, si bien hay continuidad en el Ejecutivo, va a haber algunos cambios, así que no sabemos cuál es la agenda del Ejecutivo, y todavía no podría decir... ¿No llegaron con el Ejecutivo ya? ¿O sea, presentaron el proyecto? No, no, todavía no llegamos. Estamos preparando toda la documentación para acercarnos a Rawson. Pero bueno, los tiempos y la agenda no la conocemos, y bueno, esto, y dado los montos de la obra y la experiencia que tenemos, podría demorarse en el tiempo. Tú decías recién, porque bueno, lo que se ve para la zona de Valle Chico, como que va creciendo mucho la ciudad, se ha extendido para ese lugar. Claro, la idea es reforzar y acompañar el crecimiento demográfico de la ciudad, que hoy lo estamos viendo para esa zona, y hay que reforzar la prestación del servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!